Mi nombre es Luis Carlos Pichardo, mi México del futuro quisiera que fuera un México sin analfabetas, que hubiera educación para todos, que el alcance de todos los avances tecnológicos, científicos, educacionales fuera para todos, que no quedara un solo niño sin escuela. Este país necesita educación, educación y educación. El pasado 20 de noviembre, durante la protesta organizada en apoyo a las familias de los 43 normalistas desaparecidos, la Policía del Distrito Federal realizó detenciones arbitrarias, una de ellas, la de Luis Carlos Pichardo, quien durante toda la tarde caminó en compañía de los integrantes del Círculo de Estudio Central, quienes se reúnen todos los miércoles en el Museo de la Memoria Indómita, ubicado en la calle de Regina, en el Centro Histórico. ¡Porque vivos nos llevaron! ¡Vivos nos queremos! ¡Vivos nos llevaron! ¡Vivos nos queremos! Como se observa en las imágenes grabadas por sus compañeros, Luis Carlos sostenía el costado derecho de un letrero y permaneció así durante toda la tarde hasta su ingreso al Zócalo Capitalino. Hoy, Luis Carlos se encuentra en Veracruz acusado de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa, cargos que la Procuraduría General de la República le imputó sin pruebas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!